En los últimos años he escogido más dedicarme a la familia Citacide, que son pericos, loros y guacamayas, pues porque es la familia, dentro de las aves, la más amenazada ahorita de las que tenemos más especies en peligro de extinción, tanto a nivel mundial como en México. Los pericos, loros y guacamayas son especies tropicales de nuestros bosques, que realmente son un grupo muy exitoso ecológicamente, pero el hombre ha venido dañándolas ya desde hace cientos de años y llega a un punto que ya no es posible seguir haciéndolo, les tenemos que prestar mucha atención. A estas especies, porque en general toda la familia está bastante amenazada. Hay algunas especies más buscadas que otras, como por ejemplo las guacamayas o las aves grandes, que son de colores brillantes, son las que son más buscadas. En estudios que se hicieron hace unos 10 años del mercado ilegal, se calculó que al año se extraían 78 mil pericos. Y en el lapso del tráfico se sabía que la mayoría muere, la mayoría no saben, o sea, las condiciones en las que se los roban de los nidos a los papás. Entonces, a la hora de sacarlos, inclusive se destruye el nido, o sea, le destruyen la posibilidad de volver a ocupar un nido, un hueco en un árbol, un lugar seguro para reproducirse, libre de depredadores. Entonces, el método de extracción era muy destructivo. Luego, los pollos se mantienen en condiciones muy poco higiénicas, se les da de comer masa de maíz, no se les da una buena dieta, solamente para que estén ahí hasta que lleguen al mercado. Y algunos sobreviven, pero la gran mayoría se mueren, se calcula que de 10 que se atrapan, se mueren 7. Entonces, es una cuestión bastante cruel que debemos de reflexionar, sobre todo las personas que llegan a querer comprarlo en un mercado, en una carretera, en una banqueta, donde se los ofrezcan. Es muy importante que todos seamos conscientes de la forma en que son extraídas todavía estas aves y la consecuencia que va a hacer que cada vez haya menos.